Correr ahora con Fabiana, Ramírez Barrios para San Simóni, como trae le llega Basave. Correr ahora con Fabiana, Ramírez Barrios para San Simóni, como trae le llega Basave. Defensa y corridas, por momentos para obras, defensas y corridas por momentos para Quimza. ¡Wow! Defensa y corridas, por momentos para obras, defensas y corridas por momentos para Quimza. ¡Wow! La faja, busca pase ahora, Clark, el corte de Venegas, no, abierto recibe Juan Pablo a distancia. La faja, busca pase ahora, Clark, el corte de Venegas, no, abierto recibe Juan Pablo a distancia. Sikina no pudo con la respuesta. Basirani, San Simóni, Emiliano ahora sí. El uno contra uno frente a Basirani. Se cierra toda la defensa. Clark y la descarga para Smañoti. El uno contra uno frente a Basirani. Se cierra toda la defensa. Clark y la descarga para Smañoti. 45. Perfecto el cacheteo de Clark. Smañoti, gran pase para que siga sumando. Perfecto el cacheteo de Clark. Smañoti, gran pase para que siga sumando. Pero además los puntos de obras en general, el goleo es repartido más allá de él. A distancia. La descarga Sol Arena. El corte perfecto por parte de Spite. Y Venegas otra. La descarga Sol Arena. El corte perfecto por parte de Spite. Y Venegas otra. Y tirá la voz, Spite. No mires a nadie. Clark y a volar con Chris Aishow. Clark. ¡Ay! Y tirá la voz, Spite. No mires a nadie. Clark y a volar con Chris Aishow. Clark. ¡Ay! Saber repica ahora a San Simóni. Comentaje Emiliano. Basirani, Basirani. Comentaje a Basirani. Perfecto. Saber repica ahora a San Simóni. Comentaje a Emiliano. Basirani. Con ventaja Basabe, perfecto Venegas La caída de Solarin, flotadito el lanzamiento Basabe, colgadito el pase para Acevedo Venegas El corte de Franco, Mañotti se juntaron Basabe Gran descarga ahora para Acevedo Y a correr con Acevedo, 3 por 1 Acevedo, Tres Calles, Robinson Y a correr con Acevedo, 3 por 1 Acevedo, Tres Calles, Robinson Robinson en el partido Ahí veíamos, uno de 5 en doble Es lo complicado que ha estado generando Tardo y a correr ahora con Colom Se juntan los pibes de 15 Colom, anota con la tabla Que va a seguir muy pero muy pendiente La lucha por el cuarto lugar Clark, que quiere sus puntos Que va a seguir muy pero muy pendiente La lucha por el cuarto lugar Clark, que quiere sus puntos Barral a pie firme, lindo Pedro Barral, precioso, Barral Excelente Pepo, un verdadero golazo de Barral Barral a pie firme, lindo Pedro Barral, precioso Barral Excelente Pepo, un verdadero golazo de Barral Y a correr ahora con Clark Que busca el doble doble Clark, descarga no Linda, fin Corre la cancha Colom Y hay show de bastardo Colom y hay show de bastardo Corre la cancha Colom Y hay show de bastardo Colom y hay show de bastardo Partido, Benegas Recibe Clark Y el triple doble Con Inshako Partido, Benegas Recibe Clark Y el triple doble Con Inshako Gracias.